Hoy honramos a una mujer excepcional, nuestra abuelita Leonor Muñoz, quien cumple 90 años. Nacida en Machachi en 1934, creció en Huiti y posteriormente se estableció en Quito. Formó una familia y trabajó arduamente para criar a sus cinco hijos. Su vida ha sido un testimonio de fortaleza, amor y dedicación. De ella, sus hijos aprendieron el valor de la perseverancia y el esfuerzo. Todos de ellos, formados por el amor y la sabiduría de nuestra abuelita Leonor, han logrado el éxito en sus respectivas vidas. Pero más importante aún, han mantenido vivo su legado de valores y principios. Como abuelita, ha sido un ejemplo de amor y sabiduría para sus nietos, quienes han crecido admirándola y respetándola. Y ahora, como bisabuelita, ve con orgullo cómo sus bisnietos crecen y aprenden de sus enseñanzas. Su personalidad única ha sido una constante en nuestras vidas. Con sus hijos fue un poco más estricta, pero siempre con amor y dedicación. Con sus nietos se volvió amorosa y cariñosa. Y sus bisnietos en la actualidad atenta y paciente. Su preocupación por cada uno de nosotros ha sido una característica que siempre la ha definido. Y sus anécdotas, aunque algunas un poco ocultas, provocan sonrisas y esperanzas en quienes las escuchamos. Para nosotros, sus familiares, es un ejemplo a seguir. Su vida nos enseña que con dedicación, amor y perseverancia podemos lograr grandes cosas. Que su legado siga inspirándonos y guiándonos en nuestro camino. ¡Feliz cumpleaños, mamita querida! Que este día sea tan especial como tú. Claro, es que nosotros con mi mami madrugábamos a las 4 de la mañana. Pero teníamos que pasar esto así. Allá hay una quebrada. Al otro lado hay una hacienda donde trabajaba mi mami. Entonces a mí me daba mucho miedo pasar esa quebrada y irse. Pero me acuerdo que está cerrado los ojos, tenía que pasar. Entonces, bueno, pequeño también, si yo comen portalecha así. Imagínese usted pequeño, yo con el balde de agua, ¿cómo estaría? Claro, pero no avance a coger porque realmente ya me encontró mamá ahí jugando. Y ya sabrá lo que pasó, ¿no? Entonces eso también, mami, de pronto si se acuerda lo que pasó en buena hora, ¿no? Pero eso es lo que yo me acuerdo de ahí. Mi mami era demasiado estricta también. Tal vez eso sirvió para que nosotros nos formemos como estamos ahora. Y pues, si es que es así, pues Dios le pague a mami por estos palazos, cordeatos. No, bueno, entonces cordeas, ¿no? No, cordeas, solo pajarrotes nomás para ser mami. El cabresto que decíamos. Cabresto. Eso es mami, nosotros hemos recordado algo de nosotros aquí en nuestra infancia. Y lo que queremos con esto es desearle que tenga un bonito día en su cumpleaños. Y hermano, que viva la compañera. Que viva la compañera. Que viva la compañera. Y usted es una de ellas. La verdad es que agradezco por cada palabra, por cada caricia, por cada mimo, por cada consejo y por cada pasito que ha dado usted conmigo. Usted es parte de lo que yo soy y le debo la vida. Le amo mucho más. Bueno, mami, le deseo lo mejor. Que Dios le dé muchos años de vida para que estés junto a nosotros. Felicidades, mami. Bueno, abuela Leonor, que cumpla muchos años más para tenerle cerca a nosotros. Y que tenga un lindo cumpleaños del día. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Abu! ¡Le queremos mucho! ¡Eh! Abu, 90 años. Se viste fácil, pero es mucho tiempo. En este tiempo creo que usted debe tener muchas experiencias vividas. Muchos recuerdos. Muchos serán gratos, pero otros serán tristes. Pero lo importante es que Dios le ha dado la oportunidad de ver crecer a su familia, de ver a sus hijos realizarse, de ver que se han hecho personas de bien. Y eso creo que es lo más grato que la vida le ha podido dar. Ver que sus hijos han tenido hijos y ahora tiene usted sus nietos, sus bisnietos. Y que todos le quieren mucho. Espero que Dios le bendiga y le dé muchos años para poder compartir en familia. ¡Feliz cumpleaños! Abu, feliz cumpleaños. Espero que Dios le siga bendiciendo con mucha salud. Para que siga conociendo a muchos familiares más que vienen. ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola, Abu! Yo quiero decirle de todo corazón que tenga un lindo cumpleaños. Que nos da mucha alegría que usted pueda disfrutar de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos. Y tener esa fortaleza de poder estar ahí con usted celebrando 90 años. Se dice en números más, pero hay muchas cosas lindas que hemos compartido y queremos seguir compartiendo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, abuela Leonor! Espero que la pase súper bien este día y que siga cumpliendo muchos años más. ¡Feliz cumpleaños! Abu, deseándole un feliz cumpleaños. Que Diosito le bendiga. Sabe usted que le quiero muchísimo y que siga cumpliendo muchos años más. Bueno, abuelita Leonor, desde todo mi corazón le deseo que usted siga creciendo y que pueda estar con nosotros lo máximo tiempo que pueda. Y yo ruego a Diosito que siempre esté con nosotros para que vea crecer a sus nietos, a sus bisnietos. Mami, quiero que sepa lo importante que es usted en mi vida. Recuerdo con mucho cariño cosas bonitas que viví. Pero en especial recuerdo cuando a los siete años iba acompañándole a trabajar y pasábamos por el pasaje a Amador. Me supongo que ella devuelta a casa. Y había un almacén muy, muy grande y en la esquina había una muñeca. Bueno, en esa edad yo pensaba que era una muñeca y resulta que había sido un maniquí. Y yo quería que me compre, pero tal vez no había la posibilidad. Entonces usted, para que yo no me ponga triste ni nada de eso, me compraba una funda enorme, enorme de caminilla. Y bueno, era feliz. Agradezco su valentía, la mujer luchadora que es. Y que gracias por permitirme disfrutar de usted. Que Dios bendiga su vida para poder seguir compartiendo muchas cosas juntas. Le amo mucho. Su hija consentida. Hola mamita. En este día tan especial quiero felicitarle por su cumple y dar gracias a Dios por un año más de vida. Quiero que sepa que usted es muy importante para nosotros, para mí. Y quiero agradecerle de todo corazón todo lo que ha hecho por nosotros. Quiero que sepa que usted es muy importante en nuestra vida, que le apreciamos y valoramos muchísimo su presencia. De todo corazón que cumpla muchísimos años más. Le queremos mucho. Felicidades mamita. En este día tan especial, hoy quiero tomarme un tiempo para agradecer a Dios. Gracias por la dicha, por la alegría de tenerle junto a nosotros, mi señora Leonorcita. Que Dios le tenga con vida, con salud, con vitalidad, con lucidez. Gracias por esos momentos compartidos. Gracias por su mano amiga, que siempre está dispuesta a escucharme, a conversar un ratito conmigo, por esos momentos que la vida nos ha regalado. Le mando un fuerte, un fuerte abrazo. Así, lleno de mucho cariño. Le quiero mucho. Que Dios me la bendiga siempre, siempre. Hola abuelita, quiero desearle un feliz cumpleaños y que se la pase muy bien con todas las personas que le queremos. Le mando un fuerte abrazo y que Diosito le bendiga, la quiero mucho. Hoy queremos brindar un saludo a una señora que ha vivido una vida llena de experiencias, historias y amor. Le deseamos un cumpleaños lleno de alegría, pero sobre todo de muchas bendiciones. Feliz cumpleaños, señora Leonor, que Diosito le bendiga hoy y siempre. ¡Que viva la cumpleañera! Abuela, de parte de todos nosotros le deseamos un feliz cumpleaños, que siga compartiendo con cada uno de nosotros, de la familia. Y pues nada, que sonría a todos estos años que le vienen, 90 años no son ya gratis. Y pues que estas experiencias y todo ese casi siglo de existencia esté con nosotros y nos dé toda esa sabiduría y alegría que solo usted puede compartirnos. De parte de la familia Aguirreiza, le deseamos un feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!